¿Qué es la zona de la Moraleja? Esta zona está en precario. Nos encontramos en un local público, de propiedad pública, que lleva más de 20 años, como podemos ver, que no está bien. Los vecinos y las vecinas y alguna asociación han pedido que aquí se haga un banco de alimentos, por ejemplo, para el vecindario. Como vemos a día de hoy, este local lleva más de 20 años aquí sin abrirse y es algo que estamos pagando con todos nuestros impuestos. La sociedad es parte diaria y cotidiana de los vecinos y vecinas de esta zona de Alcobena. Como podemos ver, según lo que están diciendo los vecinos, hoy es menor, pero otras veces es mayor la cantidad de muebles y enseres que se dejan en la zona y que tardan tiempo en ser cogidos. Nos encontramos con Alfonso, que es un vecino de aquí de la zona. Alfonso, cuéntanos más o menos cuál es el día a día de esta zona. Pues el día a día es que cada día se degrada más el barrio. O sea, nos encontramos que, bueno, el tema de las pintadas es común, pero ya no solamente en las fachadas, en las puertas de los vecinos, en cualquier lado. Convivimos en el escampón municipal con conejos, con ratas, ahora con el calor, con una oleada de cucarachas y aquí no viene nadie. Ahí que hay pedido una zona, un área calina, ¿no? Ahí pedimos un sudío en Pipicán y hasta ahora no había ninguna respuesta. Sí, porque bueno, los conejos no hacen daño a nadie, pero no deberían de vivir ahí porque las condiciones higiénicas no son buenas para ellos, por lo que hemos visto, pero pedisteis y no os han hecho caso, ¿no? No, y hace años ya de esto. Ahora la oleada de ratas y la oleada de cucarachas es impresa. En el barrio es normal correr las ratas por la calle. La última vez que se llamó el ayuntamiento fue el viernes, todavía no han venido. Pero bueno, luego la convivencia con la droga, prostitución, dentro de lo clandestino de la prostitución, prostitución en casas particulares y que molesten a los demás vecinos porque se equivocan de número, es continuo durante el día y durante la noche. Pero eso no le debe importar al ayuntamiento. Realmente pensamos que lo que quieren es degradar al barrio de tal manera que al final tengan alguna excusa pues para hacer algo o desalojar a todos los vecinos de aquí y engañarles mediante que tenemos un piso en otro lado o algo así y pegar aquí un pelotazo. Si no, no nos explica cómo se puede degradar un barrio de esta manera. Porque son casas antiguas, ¿no? Del año 57, 58, baja. Son casas de la de 58, sí. Pero casas de gente obrera que desde siempre les costó pagar. Eran baratas, por eso se llaman las casas baratas, pero era gente obrera y que les costaba pagar esas casas. Ahora parece que estorban las casas, que estorba el barrio, porque encontramos que aquí no se hace nada. Nada. El mural de los abogados de la Plaza de la Tocha se llevó un coche a la valla, tardó un montón en construir esa valla, en reconstruir la valla, pero el mural sigue sin ese. La única obra de arte que tenemos en este contorno. Y nadie se preocupa de arreglar eso. No se respeta ni la memoria de gente que luchó por la democracia ni por la libertad, ni se respeta la convivencia o el estilo de vida tranquilo que debemos tener los vecinos, ni se respeta nada. Aquí es normal encontrarte por la noche botellas, litronas y historias sin que nadie las recoja. No sé a qué están esperando, a que se caiga el barrio, a que se degrade del todo, porque luego es otra cosa. La única opción es mandar policía municipal a cuatro personas que les van mal la vida para asetearles a multas, pero yo todavía no he visto una asistente social venir aquí a ningún banco a hablar con ninguno de ellos y decirle qué problema tienes de trabajo, de vivienda. No, 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 no. Policía, policía municipal, multa a 600 euros, que como no pueden pagar se va acumulando, como decía el otro día uno, y que ya voy por mil y pico euros, pero no puedo pagarla. El chico sigue estando aquí en el banco que viene con cerveza, porque no puede hacer otra cosa. Pero la asistente social aquí tampoco viene. ¿Ni hay alternativas de ocio diferentes, no, para esa gente? Es que aquí hay uno de ellos que juega muy bien al ajedrez, pues entre cerveza y cerveza juega al ajedrez. Es una lástima porque podía estar en otro sitio. Sí, podía haber algún tipo de mesa con ajedrez aquí y tal. Sí, como hay en otros sitios. Sí, como hubo. Claro, es que no hay alternativas. O estás en el banco o no estás en el banco. Si estás en el banco, pues, claro, molestas a los vecinos cuando la cosa se va un poco de madre y levantan la voz. Y los vecinos ya conviven con eso, conviven con ratas, conviven con cucarachas, con grafiteros, con droga, algún piso patera que hay por aquí, algún piso de narcotroficantes, pero les da igual, les da igual, por aquí no vienen. Bueno, vamos a intentar que esto se solucione. Vamos a intentar a ver si esto se puede mejorar. Nos encontramos en el mural de Abogado de Azocha de esta plaza. Como vemos, una parte de él, por un accidente que hubo con un coche, no ha quedado en blanco. Lleva así más de un año en blanco y todavía nos ha llamado al pintor, que se llama Nicolai, para que lo vuelva a restaurar como estaba anteriormente. Esto es una parte más de la dejadez que hay en esta zona y aquí lo podemos ver, como aquí acaba el mural y no ha sido de nuevo pintado.